La romántica te brinda su ilusión, va sintiendo la hermandad, la esperanza que ilumina en esta Navidad. Navidad, Navidad, y la paz te llenará, en mi corazón llegó la Navidad. Navidad, Navidad. La reconciliación y el amor por nosotros y los que nos rodean. Reciban nuestro abrazo y los mejores deseos de una feliz Navidad y un próspero y abundante Año Nuevo. Y recuerda, ¡Vive la vida! Navidad, Navidad, y la paz te llenará, en mi corazón llegó la Navidad. Navidad de la Navidad Gracias.